Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Como ya lo saben, mi nombre es Yari Castellanos y es un gusto tenerte aquí nuevamente. Como ya pudieron leer en el título de este video, el día de hoy estamos realizando una sesión de fotos para celebrar nuestro primer aniversario. Con uno de los mejores fotógrafos de PT, su nombre es... Marito Contreras. Un saludo. Gracias, saludos a todos. Y continuamos, quédense hasta el final de este video. ¡Suscríbete al canal! Y todo lo que hace un fotógrafo por una buena foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y hasta aquí con el video de hoy. Espero que les haya gustado tanto como nosotros hacerlo para ustedes. Recuerden que estas fotografías van a ser publicadas en nuestro perfil de parejas en Instagram. Y no olviden seguirnos en cada una de nuestras redes sociales y suscribirse a este canal.